Es que desde chiquito estaba como rarona, o sea, no te miento. Entonces, si le preguntas a mis amigos, te van a decir que sí, pues que estaba ahí desde chiquillo acá, medio loco. Pero yo nunca lo hice en un formato de cómico, ¿sabes cómo? Siempre fue así como... Siempre eres el rematador de tus amigos. Sí, nunca lo hice con la intención de lo que estoy haciendo ahorita. Dedicar de esto. Ajá. Y el primer estandupero que vi fue al Richo Farrell, que vino aquí a Chihuahua. Entonces, ya lo agregué así a que me gustaría hacer eso, ¿sabes cómo? Pero pues ya pasó el tiempo. Pasaron dos años de que vino Richo Farrell cuando la primera vez un amigo mío, el señor Chiquito, que también es comediante, subió un flyer a su Instagram de un open mic, ¿no? Entonces dije, ah, pues voy a intentarlo, güey. Mandé mensaje al Reburujo Café, que en paz descanse porque ya cerró. ¿Solía ser un lugar de comedia? Solía ser un lugar como artístico. Habría espacios artísticos de danza, de poesía. O sea, estaba grande. Estaba, sí, pues... Mira, te lo voy a decir como... Está en el centro, es un hostal. Bajas al hostal, es un sótano. Ok. Y ahí está el Reburujo Café. Es underground. Es underground. Es estéril, como dicen ahorita los chavos. Ok, es estéril. Y pues mandé mensaje al Reburujo de que, oigan, hay espacio para subirme, no sé qué. Me dijeron, la neta no, carnal, pero tú vente. Si hay espacio o si hay encerraja, te subes tú. O si hay tiempo, pues te metemos. Pues fui y me metieron a la mitad. ¿Por qué a la mitad? O sea, ¿no fue como al inicio de que vieron cuánto sabía y así lo dijeron? Ah, pues tú a la mitad. Ajá, tú a la mitad. O sea, fue como aleatorio y ya me metieron a la mitad. Pero yo nomás iba como a ver. Yo ya tenía como una premisa, ¿no? O sea, ya tenía una... Pero eran uno o dos minutos. Para abrir así. Sí, ajá. Pero, ¿pero qué era? O sea, como... Era la de... ¿Eso fue lo único que tenías escrito? Sí. ¿Entre conmigo? Entre esas... En que te bañas y piensas un chiste y te lo guardas. Era... Comenzaba la de... Voy a estar con ustedes cinco minutos. Los mismos cinco minutos que duraron mis papás al momento de concebirme, ¿no? Este... Y ya empecé con el chiste cepillín y con el de la odontología. Entonces... Dije, pues ya me quedé seco. Y venía pensando que iba a ser... Venía Semana Santa y pues fui misionero. Y dije, pues voy a decir unas mamás de misiones, ¿no? Pero pues fracasaron porque no las tenía ni pensadas ni nada. Y esa fue la primera vez que hice stand-up. Pero en el... Bueno, en la entrevista que vi que te hicieron, en el podcast que vi que te hicieron... Sí. Dijiste que esa fue una de las mejores... De las mejores veces. Que te ha ido. Ajá. O sea, con esos tres chistes... ¿Fue una de tus mejores veces? Sí. Pues todas las sigo usando. O sea, es... Pero porque dices que hice una de las mejores veces y ya tienes tu... Pues tu especial, ¿no? Bueno, tu especial, tu... Mi show. Mi show. Porque... Pues no esperaba que me fuera a ir chido, ¿sabes cómo? Porque a partir de esa vez, las demás fueron cagadas. O sea, comí cagada horrible. ¿No dijiste los mismos al empezar o qué? Sí, contaba los mismos, pero... Era de esos tres y ya. Ajá. Cuando empecé a aprender que... Que los públicos son diferentes y que... Los mismos chistes no van a pegar igual que... Que como pegaron la vez pasada. Así es. Ahí fue cuando ya me di el... El baño de pueblo, ¿no? Fue en la segunda vez. Sí. Lo que ya sentiste. Pero, ¿cómo fue? La segunda vez creo que fue en un... En una cantina... Un canacantinabar. Pero... Iban primero los comediantes y luego la banda. La banda. Entonces, pues, toda la gente está esperando a la banda, ¿no? O si están viendo comediantes, esperan un comediante. Esos que... Sí, pues, el estelar, por así decirlo. Pero, pues, no mames. Y luego, pues, me tocó abrir ese show. Era mi primera vez también abriendo. Entonces, empecé a... Ahí a sacar lo que tenía. Y me acuerdo que aventé un chiste de lesbianas. Y para mi suerte de perro que tengo... En la mesa de enfrente había una mesa de lesbianas. Entonces, pues, se me empezaron a poner al pedo las lesbianas. Ahí, pues, me tuve que poner yo de su lado, ¿no? Empezar a gritar... ¡Arriba las lesbianas! Y ya fue cuando... Cuando me apoyaron. Porque de otra manera me iban a comer vivo. Porque contaba un chiste de que no me gusta el calor. Porque yo con ropa de verano parezco lesbiana, ¿no? O sea... Con un patalón... Short cortito, playera de tirantes. Y antes tenía un piercing. Pues, no. Pues, parecía lesbiana, de cuenta. Y, pues, se enojaron las señoras. ¿Y dijeron, hey? Bueno, las señores. Sí soy, pero me ofendí. Me ofendo, pero lo acepto. Ajá. O sea, aparte de eso también... Lo hablan mucho los comediantes de que... La comedia también tiene que ser inclusiva en ese sentido, ¿sabes? Sí. O sea... Si alguien hace un chiste... Hacia un grupo que es minoría... Pues, es como... Ok. Como mayoría se ve culero porque es como... Ah, te estás enfocando en este grupo específico que sabes que son minoría... Y que sabes que vas a hacer algo al respecto, ¿no? Que va a causar una retroalimentación de algún tipo... Y hace negativa o positiva. Pero como minoría, a lo mejor dices... Eh, güey. Pues, sí. También ocupo... Pues, yo también entender mis chistes, ¿no? O sea, también tengo vida. No me representa, a lo mejor, el 90% de tu show. Pero un 10% sólido... A gusto. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Pues, es como lo que dicen de que no importa que le tires a un tema muy, muy... Como muy polémico. Simplemente que lo sepas manejar, ¿no? O sea, que sepas llevar bien el chiste, ¿no? No tanto que lo tires, sino que lo sepas hacer bien. Ajá. De hecho, el cojo feliz hace poco empezó a hacer una rutina de... Eh... De... A los narcos. Ah, creo que sí lo vi. Creo que sí lo vi. No, mami. Yo estaba así. ¿Qué mamó? ¿Qué es este cabrón, güey? Ya, pídete de tu familia. Pero Sachi, o sea, lo que dice tiene un punto. Es como, pues, los narcos también tienen que decir... Ey, soy ese, ¿sabes? Sí, sí. Pues, es que sí, pues sí, o sea... Ajá. Sí es cierto. Pues, está muy cabrón. Es jugártela, pues. Pero sí es cierto. A lo mejor no como... No tanto como el cojo feliz de representarlo. Pero a lo mejor ya hay comediantes dentro de los narcotraficantes que son entre ellos mismos, ¿sabes? Como el... Shows para ellos, de ellos. De ellos. Pero imagínate, ¿no? Ajá. Hombre. Ajá, ajá, ajá. O sea, ¿tenía que ser de un mismo bando? ¿Sí se puede decir? De un mismo bando. Ajá, el mismo equipo. Sí, 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 sí. Bueno, entonces, esa fue tu primera vez que de plano dijiste, no, sí tengo que... Sí. Hacer algo al respecto. Esto no está jalando tan chido. Sí, dije... Y fue cuando me dijo Carlos Casas, también un amigo comediante, me dijo, bienvenido a la comedia. Y fue como el, ok, ok. No todo es bonito en este rollo. Entonces, ahí ya empecé ahora sí que a trabajar y a darle. ¿Crees que haya sido muy diferente? O sea, bueno. ¿Crees que hubiera sido muy diferente si no te hubiera ido chido la primera vez? Creo que sí. Sí, sí, sí. Porque los ánimos me hubieran bajado a mil y hubiera dicho desde el principio, esto no es para mí. Mejor sí dedícate a la odontología. O sea, ya no hubieras intentado otra vez hacerla. No, yo creo que ya no. ¿No? No. No, la neta. O no sé, la neta no sé. Yo digo ahorita que no. Porque también el hecho de que te vaya chida la primera y después no. Ya es como un... Ajá, es como... Voy a trabajar para que la siguiente no haya... Y es como a lo mejor si no me hubiera ido tan chido la primera, esta me hubiera ido tan grande, ¿sabes? Claro, claro. O sea, ¿no has pensado eso en uno de tus escenarios posibles de que qué hubiera pasado? Sí, sí, sí. Pues de hecho, ¿no? Y lo veo con demás gente que se sube las primeras veces al open mic que no les va tan chido y ya no vuelven. O hay personas que he visto que sí se... O sea, les va mal y vuelven y les va mal y vuelven y les va mal y vuelven y ya les va bien. Ok. Pero eso es ya... Nunca has visto a nadie quedarse. Ajá. O sea... Estancado. Ah, no. No, no, no. Siempre... O sea, siempre terminan saliendo... O sea, siempre sale bien. Sí, sí, sí. Con la constancia. Ajá. Es el... Es a lo que iba con el tipo donto, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene unas preparaciones que al principio salieron mal, entonces las fui trabajando, trabajando ya para que al final haya un buen... Una buena sonrisa. Una buena sonrisa, un buen objetivo. Claro, claro, claro. Entonces, de eso se trata. Que no siempre a la primera van a salir tus planes. Siempre hay que trabajar y si te gusta... Lo haces. Y es lo que quieres, pues lo haces.